Hola que tal amigos de Como Dice el Dicho, mi nombre es Jorge Bolaños y quiero desearles en estas fiestas que todos los sueños, que todas sus ambiciones y que toda la felicidad, no solamente lleguen estas fechas, sino que se conserve todo el año. Que Dios los bendiga siempre. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.